¿Qué le diría a gente de su movimiento como Laura Beristán que abiertamente le mienten queriendo ocultar una crisis de inseguridad en un municipio, en un destino tan importante para el turismo? Que todo mundo busque la conciliación y el diálogo y que se hable y que si hay debate que sea respetuoso. El poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Nosotros no vamos a censurar a nadie, no hay censura, cero censura, libertad absoluta. Y con la máxima atribuida al presidente Lerdo de que la prensa se regula con la prensa. Nosotros no vamos a censurar a nadie y vamos a garantizar libertades plenas.